Música Muchas gracias a Retro Vibe Games y Bonus Tech por darnos acceso a este increíble juego ¿Cómo están Geeks? Yo soy Virtual Geeky reportándome y hoy les tengo un juego bastante interesante Impaler es uno de los juegos de Retro Vibe Games que nos han traído una aventura que nos recuerda a nuestros viejos días de pixeles, disparos, cazar demonios y caos total a 10 frames por segundo Pero ahora con 240 frames de potencia Tiene una estética reto muy llamativa y bien hecha, una escala de dificultad que se alza con cada ronda y un arsenal capaz de destrozar a cualquier criatura que se te ponga enfrente ¿Vale la pena? Aquí te lo decimos ¿Cuál es la historia de Impaler? Impaler no tiene una historia como tal, es más una arena shooter Tu misión es disparar a todo lo que se mueva, ya sea con una escopeta, cohetes o hasta empalar en amigos con una estaca Por algo se llama Impaler La poca historia que te dan es que se ha tapado en un castillo y debes eliminar al rey calavera Para así poder liberarte a ti y a tus compañeros de las horribles torturas que sufren ¿Cómo es el gameplay? Aquí es donde se pone interesante Como dijimos antes, es una arena shooter, pero debes pensar tus estrategias y saber cómo usar todas tus armas y habilidades Ya que dependiendo de cómo utilices todas estas, puedes pasar de un rato aburrido solo disparando a saltar por los aires y matar a todo lo que te encuentres Primero las mecánicas base, puedes moverte, saltar y disparar Sencillo ¿no? Pero tienes que aprender a moverte con los enemigos, si no, terminarás encerrado con ellos Saber cómo saltar y hacer una ola expansiva que destroza o aplasta todo lo que está cercano Y evitar las tampas que el juego te pone para restringir tu paso y velocidad El juego también te mantiene activo, buscando cómo utilizar tu ambiente para sacar ganancia Ya sea para hacer daño a tus enemigos o sacar dinero para tus próximas habilidades El juego te permite jugar con 6 tipos de armas diferentes Las cuales se deben desbloquear con ciertos desafíos del juego Cada una tiene diferentes maneras de ataque y daño a los enemigos Por ejemplo, la escopeta es muy buena para eliminar enemigos cercanos Mientras que el lanzacohetes te ayuda a estrozar olas enteras de enemigos Pero debes tener cuidado, si no estallaras con ellos Y por supuesto, tu fiel estaca Que empala todos tus enemigos y te da la energía de sus almas para que puedas seguir con tu aventura Debes saber cómo utilizarlas, ya que todas las armas tienen un suave calentamiento O necesitas pensar rápido cómo limpiar una zona para moverte a un lugar más despejado Una y otra vez Cada partida se compone de 11 rondas, la onceava siendo el jefe final Donde cada vez va subiendo más y más la dificultad Cada round está lleno de cabezas flotantes, musos gigantes, minios del mal, gelatinas explosivas Y la favorita de todos, los sucubos Que poco a poco se irán haciendo más fuerte y en mayores cantidades Para ayudarte, el juego te permite comprar habilidades al final de cada ronda Y hacerte un juego más divertido y caótico Pero es difícil rejugarlo de una manera seguida Ya que realmente no cambia mucho la ley de las situaciones Es divertido probar todas las habilidades y armas que te ofrece el juego Aunque después de un tiempo llegue a ser aburrido y repetitivo ¿Qué tal el apartado gráfico de audio? Estéticamente está bien hecho El balance entre los retos, la velocidad y los 240 frames que puede darte para que corra Lo hace un juego llamativo e interesante para su concepto El diseño de arte acertó en lo que buscaban Además de que las explosiones, la sangre y ver las almas de tus enemigos dejar sus cuerpos Lo hace algo radical El audio le queda perfecto No solo por las explosiones, disparos y gritos de criaturas de la noche Sino porque la música que lo acompaña te hace sentir un nervio buscando venganza Impaler vale la pena El juego es muy entretenido y divertido Si te gusta el caos, la destrucción, empalar demonios y buscar venganza por tus seres amados Este es un juego para ti Solo que el valor repetitivo puede ser un factor que podría hacer que el juego no sea para todos Esperamos pueden agregar más variabilidad y modos de juego para tener una aventura más extensa Porque al final del día, ¿a quién no le gusta empalar demonios? Muchas gracias por llegar hasta este punto del video Si quieres leer el artículo completo de este juego que hemos hecho en conjunto con BonusTech Te lo dejaré en la descripción de este video Antes de despedirme, agradezco nuevamente a Retrovalde Games y BonusTech Por darnos la oportunidad de hacer esta reseña Si te gustó este video, dale like Comenta que te pareció Y suscríbete para estar al tanto de próximos videos Yo soy VirtualGeek Cambio y fuera ¡Nos vemos!